Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión académica, siendo las 20 horas de este jueves 10 de octubre del 2019, daremos inicio a una de las presentaciones programadas con antelación y dentro de estos festejos que estamos celebrando en el 155 aniversario, pues hoy nos toca la participación de nuestro consocio, el ingeniero José Luis Ortiz García, aquí presente, muchas gracias por participar. Y bueno, me gustaría pedirle al maestro José Manuel Jurado Párez, que sea tan amable en su calidad de prosecretario, sea tan amable de conducir nuestra sesión académica del día de hoy. Con mucho gusto, señor presidente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, pues como ya ha iniciado nuestro presidente la sesión académica, tenemos hoy mucho gusto de recibir a uno de nuestros consocios, el señor ingeniero José Luis Ortiz García, quien, bueno, pues en sus afanes de historiador, porque él es ingeniero de origen, ingeniero agrónomo de mi Universidad de Guadalajara. Orgullosamente. Y bueno, pues en sus tareas, que además las ha venido haciendo con tanto escrúpulo y con tanta dedicación, que hasta yo he participado con mucho cariño de sus empeños. Y hoy nos va a hablar sobre la soberana convención de Aguascalientes en 1914. De ahí que pues, también como nos dijo el señor presidente, bienvenido, querido consocio. Y bueno, voy a tener el gusto de presentar, como corresponde, el presidium. Nos acompaña el señor presidente del doctor don Arturo Curiel Ballesteros, nuestro consocio y conferencista, el señor ingeniero José Luis Ortiz García, y el de la voz, José Manuel Jurado Parres, en mi condición de prosecretario en ausencia del titular. Y bueno, pues vamos a leer brevemente, porque si no, yo me pasaría entonces aquí buena parte de la noche, leyendo un currículum completo, una síntesis del currículum de mi querido compañero, el ingeniero Ortiz. Él nace en Tonaya, Jalisco. En su pueblo estudia la enseñanza primaria y secundaria, y se titula de ingeniero agrónomo en la Universidad de Guadalajara. Colaboró 22 años en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Mandos Medios. Fue subdirector de Recursos No Renovables de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ha desempeñado actividades profesionales en los tres niveles de gobierno. Consejero del Banco de Crédito Rural en Jalisco, Colima y Aguascalientes. Consejero ante la Gerencia Regional de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera en Jalisco, Colima y Aguascalientes. Diputado federal suplente en la 52ª legislatura. presidente de la Federación Agronómica en Jalisco, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Jalisco, tesorero de la Confederación Nacional Agronómica, consejero de la Cámara de la Industria Alimenticia en Jalisco, vicepresidente de la Cámara de la Industria Alimenticia en Jalisco, secretario general de la Cámara de la Industria en Jalisco, ex colaborador de Televisa Radio en el programa Dimensión Cultural, que por cierto yo tuve mucho gusto de escucharte y de verte como muchos de los aquí presentes. Y a los dos nos dijeron gracias. Bueno, a lo mejor alguna razón tuvieron, ¿verdad? Pero ahí anduvimos. Y colaborador del programa radiofónico El Despertador 58 y colaborador también del programa radiofónico Super Mesa 58. De tal suerte pues que aquí tienen ustedes una síntesis del currículum, del amplio currículum que nuestro compañero Ingeniero Ortiz tiene. Y pues vamos a entregarle ya el uso del micrófono para que nos presente su conferencia. No sé si lo quiere hacer ahí en el pódium. Ah, bien. Para que nos presente su conferencia la Soberana Convención de Aguascalientes en 1914. Adelante, maestro. Ya como hoy, del año de 1914, a las 10.30 de la mañana, se instala la Soberana Convención de Aguascalientes. Mil gracias a todos ustedes por su presencia. Mil gracias a esta honorable institución donde no solo se respira cultura, sino respeto por todos los seres vivos. Desde mi punto de vista y haciendo un análisis de una profunda reflexión de la Soberana Convención de Aguascalientes y conmemorando 105 años de su instauración, nos da la oportunidad de repensar el día de hoy de su transcedencia histórica, política y social, de tal suerte que la realidad nacional se torna cada día más compleja y más confusa, ya que los postulados de la revolución quedaron esparcidos y perdidos por los campos de batalla, dejando heridas difíciles de curar. Y lo más grave, mentes aún que no entienden o no quieren entender lo que pasó en ese peregrinado de la patria, señalando algo tan grave que las nuevas generaciones ni en sus mentes lo contemplan. Es importante poner en contexto algunos antecedentes a manera de preámbulo, entre ellos mencionaré que el zapatismo fue quien primero planteó la necesidad de celebrar una reunión de los principales jefes revolucionarios. Lo hizo con el Plan de Ayala, publicado el 28 de noviembre de 1911. Francisco I. Madero González había tomado posición de la presidencia de la República, donde el zapatismo expuso la necesidad de organizar una reunión entre los principales jefes revolucionarios para tratar algunos asuntos de los más importantes de la gesta armada. La primera exposición de esta idea se encuentra en el artículo 12 de ese plan, donde señalaba, una vez triunfante la revolución, una junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes estados nombrarán o designarán a un presidente interino de la República que convocará elecciones para la organización de los demás poderes federales. Lo que significaba para ello era la instrucción de un gobierno que cumpliera con los compromisos de la revolución y, sobre todo, que pusiera en práctica los principios del Plan de Ayala. A diferencia del zapatismo, el villismo no planteó desde sus comienzos la necesidad de celebrar una convención de jefes revolucionarios. Lo hizo hasta mediados de 1914, cuando la lucha nacional contra el huertismo se había extendido y estaba a punto de conseguir el triunfo. Además, se habían profundizado sus diferencias con el constitucionalismo. La controversia entre José Dorotén Guarán, Guarámbula, Pancho Villa, Venustiano Carranza Garza, el barón de Cuatro Ciénegas, no solo no se limaron, sino que se profundizaron aún más. Fue en ese contexto de ruptura en que se desarrolló la iniciativa de varios jefes de la División del Noroeste, los constitucionalistas como José Antonio Villarreal González, Francisco Murguía López de Lara, Cesario Castro Villarreal y Francisco Cor Ramos, todos ellos cercadísimos colaboradores de Carranza, para realicizar las negociaciones que impidieran el enfrentamiento entre ambas fuerzas. Los jefes villistas aceptaron la invitación a negociar. Es determinante mencionar la consolidación del Plan de Guadalupe, que fue redactado el 26 de marzo de 1913 y que quería eliminar cualquier pretensión de legitimidad del gobierno de José Victoriano Huerta Márquez y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que había establecido la paz. El plan fue firmado en la hacienda de Guadalupe, Ramos Arispe, en el estado de Coahuila, por Venustiano Carranza, quien repudió al gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de tracción contra Francisco I. Madero. Desconocía los tres poderes federales, los poderes locales que no acertaran el plan. Los sobreblados nombraron comandante en jefe del primer ejército que se denominará constitucionalista al ciudadano venustiano Carranza Garza. El texto establecía que al entrar en la capital del país, Carranza, o quien lo hubiese sustituido en el mando por razones necesarias, se encargaría del poder ejecutivo en los tiempos peritorios para convocar elecciones. Este plan sufrió algunas modificaciones, entre ellas la del 12 de diciembre, que consideraba también la obligación de convocar elecciones para celebrar un congreso constituyente. Y se dio la pauta para que grupos importantes de mexicanos se sumaran a la lucha por el establecimiento del orden constitucional. Y una vez logrado el triunfo, se emprenderían las reformas sociales y económicas que necesitaba el país. Para abril de 1914, se originaron las declaraciones en materia exterior que hizo Francisco Villa a finales de ese mismo mes y a principios de mayo, con motivo de la ocupación de Veracruz por la Marina Norteamericana, que le morreció una amonestación por parte de Carranza por tratar asuntos de la exclusiva competencia de la primera jefatura. De tal forma que vino en orden a principios de mayo para que el Centauro del Norte suspendiese el fusilamiento del general Manuel Chao Roviera, al que acusaba de traición, siendo este gobernador de Chihuahua y al mismo tiempo subalterno en la División del Norte, provocando el disgusto y el resentimiento de Villa hacia Carranza. Posteriormente, se efectuó la insubornación de Villa y de los generales de la División del Norte contra Carranza, cuando a mediados de junio hicieron caso omisto de la orden que dictó este para no brindar ayuda al general Pánfilo Natera para la toma de Zacatecas en favor de la Revolución. Al final de cuentas, Villa y su ejército en pleno apoyaron con toda su fuerza y tomaron la ciudad. La batalla de Zacatecas del 23 de junio dio la puntilla al régimen del general Victoriano Huerta y su caída era cuestión de días, según las voces del viento de la historia, todo esto daba la pauta para que terminara la Segunda Revolución. El 4 de julio de 1914 se celebró las conferencias de Torrión y fue un intento de abenimiento para evitar la ruptura definitiva de la unidad revolucionaria. Estuvieron presentes representantes de la División del Norte, de la División del Noroeste y los principales acuerdos fueron. La División del Norte reconoce a Venustiano Carranza como primer jefe y reafirma su adición. El general Francisco Villa regresa al frente de la División del Norte pues días antes había renunciado a su cargo. Se habló de la necesidad de convocar una convención con el fin de fijar fecha de elecciones y acordar y poner en práctica un programa de gobierno y se mencionaba que los delegados de la convención serían nombrados en una jinta militar a razón de unos mil hombres por tropa. Asistieron a ella por la División del Norte el general José Isabel Robles, ingeniero Manuel Bonilla, doctor Miguel Silva, el coronel Roque Victoriano González Garza, quien fue con carácter de secretario. Por el cuerpo del Ejército del Noroeste, los generales Antonio I. Villarreal, Cesario Castro y Luis G. Caballero Vargas y como secretario Ernesto Mea de Fierro. Otro de los objetivos de la Junta era tratar de zanjar las dificultades que habían surgido entre Villa y Carranza. Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio y dejó como presidente provisional a Francisco Sebastián Carvajal, igual, quien trataría de retardar el avance de las fuerzas constitucionalistas sobre la capital del país, buscó la manera de propiciar el rompimiento y dividir la revolución que estallara la lucha entre facciones. Carvajal buscaba la intercesión de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, pero Carranza no le permitió, exigiéndole la renuncia incondicional. Lo cierto es que el camino de los constitucionalistas estaba franco hacia la Ciudad de México. Y Carranza se encargó de cerrarle el paso a Villa, propiciando que las tropas del general Obregón, al mando de la División del Noroeste, llegase primero. El constitucionalismo intentó un tibio acercamiento con el ejército liberador del sur para pulsar si cabía la posibilidad de que reconocieran la autoridad de Carranza. Se entrevistaron en la capital morelense el 27 de agosto, siendo representantes de Zapata, Manuel Palafox, conocido como el ave negra del zapatismo, Otilio Edmundo Montaño Sánchez, y Porca Ranza, Antonio Ibi Radial, Luis Cabrera, y Juan Sarabia Díaz de León. Estos fueron recibidos con animosidad y desconfianza, pues exigían la absoluta adhesión del constitucionalismo al plan de Ayala, dicho plan centrado en el programa agrario y campesino, y que no se tomó en cuenta el proletariado industrial del resto del país. ¿Y qué Carranza tuviera en su gobierno un zapatista y que les fuese entregado Xochimilco, pueblo desde el cual se abastece de agua a la capital de la República? Hubo nuevos esfuerzos conciliadores del general Obalegón. Fue a Chihuahua a entrevistarse con Villa, para persuadirlo de evitar el rompimiento y tratar de arreglar el problema. Problema que tenían con el gobernador de Sonora, don José María Maitorena. En su primer viaje, el divisionario sonorense es tratado con cordialidad por el Centro del Norte, pero en el segundo casi lo fusila. Finalmente pactaron el cambio de gobernador en Sonora, acordaron que sería Juan G. Cabral, que Carranza no contendería en las futuras elecciones y que la División del Norte acudiría a la Ciudad de México para asistir a la convención, la Junta Carrancista. En un nuevo arrebato, Villa expidió un manifiesto en el que anunciaba el rompimiento con Carranza, acusándolo de tiránico y manipulador, y anunció que no asistiría a la convención solicitada por la primera jefatura. Fue entonces cuando se conformó la Comisión Permanente de Pacificación, encabezada por el general José Lucio Blanco Fuentes, Rafael Buelna Tenorio, el Granito de Oro, Eduardo Ayfortuño, David C. Berlanga y 45 jefes más. Se abocaron a hacer gestiones para evitar el sisma revolucionario y sumar esfuerzos para lograr una solución pacífica al problema. Tras la sublevación de Villa, procurando un acercamiento entre Venustiano Carranza y los generales vigistas para tratar de evitar la confrontación. Venustiano Carranza convocó en septiembre del mismo año para que se celebrara en la Ciudad de México la primera convención revolucionaria, con asistencia de generales y gobernadores para acordar un programa de gobierno y la forma y época en que se debiera establecer el orden constitucional, donde se reúnen el primero de octubre. En esta dicha convención de México, desde luego se dejó ver la pugna entre militares y civiles, siendo su vocero Álvaro Obregón Salido y Luis Vicente Cabrera Lobato, respectivamente. Lo más sobresaliente de las sesiones celebradas en México fue que don Venustiano Carranza, después de leer un informe, exclamó El mando del Ejército y del Poder Ejecutivo no podía ser entregado por él sin ninguna mengua en su honor y a solicitud de un grupo de jefes descarriados, pues Villa, entre otros, le habían pedido y sólo entregaba el gobierno a los jefes a ir reunidos. Y gracias a las hábiles maniobras del licenciado Luis Cabrera, la Asamblea por aclamación rechazó la renuncia. Francisco Villa y Emiliano Zapata no acuden en el primer llamado a la convención. Los convencionistas de México acordaron trasladarse a Aguascalientes, consideradas y neutral. El 10 de octubre de 1914, en el Teatro Morelos, que fue el local que abrigó las diversas delegaciones convencionistas y teatro mudo de sus acolorados debates. El país se enfrentaba, además, ante una riqueza muy mal repartida, producto del liberalismo individualista que imperió en el siglo XIX y que se asentó durante la administración del general Porfirio Díaz, probablemente que pedía con apremio un marco jurídico adecuado para llevar a cabo las reformas sociales. La Convención de Aguascalientes abrió sus secciones el 10 de octubre a las 10.30 horas. Ese día se eligió mesa directiva, resultando presidente Antonio Villarreal y vicepresidente los generales José Isabel Robles y Pánfilo Natera. La representación por corriente política es difícil de entenderlas. Representación carrancista 79, representación independiente 15, se trataba de los agrupados en torno a la Comisión Permanente de Pacificación en la Ciudad de México. Representación villista 37, representación zapatista 35. Algunos de los generales que asistieron, Eugenio Aguirre Benavides, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, Fidel Ávila, Rafael Buelna, Juan G. Cabral, Calisto Contreras, Espinosa, Manuel Charo, Rosalío Hernández, Raúl Madero, Eduardo Ay, Francisco de Pabla y un jalisciense, Julián Medina, Pánfilo Natera, Álvaro Obregón y Oreste Pereira. En votación secreta se nombró la Comisión Revisadora de Credenciales. Quedaron en ella Lucio Blanco, Eugenio Aguirre Benavides, Felipe Ángeles, Rafael Iturbe y Esteban Marque. Desde las primeras discusiones surgió el tema de la soberanía de la Asamblea, cuando se propuso que la convención debería comunicar tanto a Jarranza como a May Torena que liberaran a los presos políticos que se dan en su poder, Eduardo Ay propuso que no se les exhortara sino que se les dispusiera. El que se tenía que invitar fue en esa intervención al Ejército Libertador. Felipe Ángeles señaló el objeto de la convención era la pacificación del país y por lo tanto había que estar presente el Ejército Libertador al que se tenía que invitar otra vez. En su intervención mencionó que el completo acuerdo y los principios y tendencias de la revisión del norte son los consignados en el plan de Ayala ya que se tenían acercamientos previos entre villistas y zapatistas. Ambos jefes intercambiaron cartas y Zapata había conocido por voz de Gildardo Magaña las posturas agraristas de Francisco Villa. En las condiciones que se encontraba el villismo en la convención necesitaba tener el respaldo del movimiento zapatista. Villa sabía bien que Zapata no reconocía el liderazgo de Carranza ya que había mucha afinidad con ellos y con el constitucionalismo. Con la incorporación de los surianos la convención tendría una representación revolucionaria plena y los villistas tenían claro que los zapatistas se sumarían a su postura. Precisamente uno de los objetivos fundamentales de la convención era la desilusión de las distintas facciones formando en su lugar un grupo representante por un gobierno profesional y que tenía como misión convocar elecciones para que el país volviera al cauce de la legalidad. Carranza no solo no asiste a la convención sino que además la taxa de ilegítima. Obrevón propuso que se hiciera ante la bandera que había tenido la Junta de la Ciudad de México. El presidente de la mesa anterior Eduardo Gutiérrez le entrega a Villarrián quien recibí la señaló de nuestras decisiones de nuestro criterio de nuestro honor dependerá que la paz ya se salve o que desaparezca abogeldumbre extranjero. El presidente de la mesa hoy en día sigue anunciando ante esta bandera con mi honor de ciudadano armado protesto cumplir y hacer cumplir las decisiones de la convención. El 20 de octubre se realiza la entrevista entre los comisionados convencionistas y Zapata en ella el líder suriano les expresa que no podía aceptar incondicionalmente la invitación que debía consultar democráticamente a los asuntos de su jefe a los que mandó llamar. Mientras llegaban estos adelantó su posición personal el ejército de libertad no se integra a la convención sino se acepta en ella el plan de Ayala así como la separación del carranza del poder les inquirió sobre cuál sería la actitud del constitucionalismo se sabía que tenía mayoría en la convención él se inclinaba y les dijo por mandar una comisión y esperar ver los resultados que se obtenían irían como comisionados exponer sus puntos de vista a sus condiciones para integrarse plenamente a la asamblea Ángeles les contestó que la convención no tenía inconveniente de aceptar sus condiciones los jefes zapatizas eligieron entonces una comisión de 23 miembros y a su vez se escogió a don Paulino Martínez como su presidente siendo este un viejo liberal opositor al déjimen de Porfirio Díaz y editor del periódico La Voz de Juárez en la sesión del 27 de octubre ocurrió algo que si bien hoy se ve como un anécdico movimiento pudo macharse el teatro de sangre ya que en el teatro Morelos en la intervención del licenciado Antonio Soto y Gama en su discurso acaloradísimo tocando en forma respectiva la bandera mexicana exclamó creo que más vale la palabra de honor que la firme estampada en este estandarte este estandarte que al fin de cuentas no es más que un triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide yo señores jamás firmaré esa bandera en ese momento empezaron a callarlo apuntándole cientos de pistolas y carabinas Soto y Gama apenas tuvo tiempo de reaccionar y sus palabras que habían comenzado en el rojo más profundo pasaron al verde y terminaron en el blanco y entonces recapacitó si bien es una bandera de la reacción el pabellón se santificó con la gloriosa derrota del 47 y los triunfos contra la intervención francesa y ya sin dudas sobre la legitimidad de la bandera y con su vida salvo Soto y Gama se inclinó como el resto de los revolucionarios ante sus tres colores para entafar su firma continuó su discurso que terminó con grandes aplausos Felipe Ángeles encabezó la argumentación para que los comisionados sobreños tuvieran voz y voto al igual que el resto de los delegados y señaló que los zapatistas habían levantado en armas antes que ellos a diferencia de Carranza y si tenían un verdeo programa político Eduardo Ayo Obregón y Berlanga contra Grubentano señalando que no se podía hacer excepciones a las reglas ya acordadas previamente por la asamblea para todos sus miembros y que tenían que integrarse a la convención Berlanga dijo también que la antigüedad de los surianos no los hacía superiores a los del ejército constitucionalista Soto y Gama encabezó la defensa zapatista y señaló que no concebía que se les hubiera invitado para luego decirles que no tenían los mismos derechos que los demás y que aceptaran incondicionalmente que ellos no habían votado insistió en que pedían que la convención acepte al plan de Ayala y que se quite al hombre estorbe como yo califico al ciudadano Cristiano Carranza dijo que el ejército libertador tenía 60 mil hombres armados por lo que tenían derecho a 60 delegados lo que era una exageración que provocó el sarcasmo de Obregón quien le dijo con ironía el cortísimo tiempo que tiende de revolucionar el señor Soto y Gama no le han dado oportunidad de conocer a los elementos del sur nosotros admiramos al ejército libertador precisamente por los pocos elementos con que cuenta hemos admirado esa energía inquebrantable que ha podido sostenerse en un reducido número de hombres lejos de las fronteras lejos de los aprovechamientos de cartuchos sin un centavo quizá para conjurar las nuevas necesidades de la guerra eso es lo que ha causado la admiración de la república eso es lo que ha hecho grande al genio del general Zapata y de todos sus revolucionarios en otra junta previa el 20 de octubre se leyó la posición de Carranza ante la convención que me he dado a través de Obregón y en la que respondía he recibido la atenta invitación que ustedes se inscribieron a hacerme para que concurra Aguascalientes a tomar parte de las discusiones que en ellas se están verificando tengo la pena de no poder aceptar pero al mismo tiempo deseo que la convención entienda que al rehusar mi concurrencia esa junta lo hago precisamente con el propósito de facilitar la mencionada resolución de las cuestiones pendientes para el mejor logro de los propósitos de la convención a fin de llegar a una pronta solución de las dificultades entre el jefe de la división del norte y yo creo que es prudente mi alojamiento de ese lugar la ausencia mía así como la de Villa contribuirá a facilitar la solución que prácticamente se está tratando de buscar el 30 de octubre la convención tomó sus acuerdos políticos más importantes en una larga sesión de 24 horas por 112 votos contra 21 se aprobó el dictamen formulado por los generales Obregón Eugenio Aguirre Benavides Ebladio Gutiérrez Felipe Ángeles Manuel Chao Martín Espinosa Guillermo García Miguel Aperalta y Raúl Madero cuyos pruntos principales fueron se cesa Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo queda cesado como jefe de la división del norte el general Francisco Villa y se ordena se nombre presidente provisional por 20 días mientras se traslada la soberana convención a la ciudad de México el 31 de octubre no hubo sesión matutina evidentemente los miembros de cada una de las corrientes estuvieron discutiendo internamente la posición que fijarán en virtud de la trascendencia del asunto que habían aprobado la noche anterior la separación de Carranza y Villa el nombramiento del presidente provisional se propone una fecha del cese en sus cargos para el día 6 de noviembre los constitucionalistas querían además sopesar la reacción de Carranza y la actitud que tomarían sus más allegados delegados en la asamblea así como los movimientos de tropa de José Pablo González Garza que seguían la misma posición en el sur de Lagos de Moreno de acuerdo con Vito Alasio Robles este testigo y actor de esos días se supo que los constitucionalistas se pusieron de acuerdo en impulsar la candidatura de Antonio Villarreal y que esa iniciativa contaba con el apoyo de Pablo González y Alesio Robles señaló que Villarreal era el candidato carrancista porque formaba parte de un plan en que se respetaría lo hecho por primer jefe y prepararía el terreno durante su gobierno interino para que Carranza se presentara meses después como candidato a la presidencia constitucionalista al iniciar la sesión vespertina se puso a discusión el dictamen en lo particular algunos delegados carrancistas como Lugo y Peralta se opusieron argumentando que la separación de Carranza no garantizaba la unidad revolucionaria Pablo González y los principales generales constitucionalistas apoyaban a Villarreal para que fuera elegido presidente por la convención Carranza señaló que la verdadera causa de las dificultades por las que estaba el país era la reacción que elementos reaccionarios procuraban rodear a los principales jefes revolucionarios alentando sus ambiciones personales y en su caso él no tenía y luego en alusión a Villa y a sus enemigos dijo por lo que hace a otras personas y sobre todo a los jefes militares que se consideran enemigos míos debo decir que a pesar de sus promesas de patriotismo y de lealtad y desinterés personal el móvil de todos sus actos es la ambición pues mientras declaran renunciar a la presidencia de la república ni una sola vez han declarado estar dispuestos a renunciar al poder militar que tienen en sus manos y que desean conservar como instrumento de dominio hay una ambición más grande que la de ser presidente de la república es la de tener la unipotencia militar tal que permita a un hombre nominar todos los poderes de la unión siguió justijando a Villa acusándolo de querer establecer un poder dictatorial la insistencia del general Villa en conservar el mando de una división a la cual se supone o él supone unipotente pretendía en el mismo tiempo restablecer desde luego un orden constitucional sobre las bases del antiguo régimen y designando para la presidencia de la república un civil indica claramente que el sueño de este jefe es de convertirse en el árbitro de los vecinos de México con facultades de nombrar presidente elegir cámaras designar la suprema corte de justicia dominar los gobiernos estatales y en general abarcar todos los poderes de la república ya dentro de la asamblea se les preguntó a los asistentes cuáles eran los verdaderos motivos por los que se consideraba necesario separar a Carranza del gobierno de la república y de la primera jefatura no se les había dado ninguna razón por lo que se pensaba que veían un hombre demasiado radical aunque pausado en la acción lo cual hace que por un lado dos revolucionarios impacientes desconfíen de mis capacidades para llevar a cabo los ideales de la revolución que acaba de triunfar ya no más quedan 10 horas horas después González Garza manifestó no estar conforme con la separación del cargo del Centro del Norte Soto y Gama insistían en lo primordial era quitar el camino a Carranza sin embargo a pesar de esas muestras de desacuerdo la mayoría de delegados no apoyaron el dictamen el villista Raúl Madero expresó su aceptación de separar ambos cuadrillos Obreguión quien hasta entonces había tenido un papel discreto y mantenía una actitud conciliadora por primera vez en la asamblea rompió lanzas contra Villa se sumó a las descalificaciones del villismo como reaccionario un argumento insistente en el discurso carrancista aunque no ofreciera pruebas de él y exclamó no es el señor Carranza el que ha hecho crecer el descontento ni quien ha dado motivo para que surcan dificultades es la reacción que se agrupa en torno al general Villa el día el día primero de noviembre de 1914 la asamblea revolucionaria en medio de una expectativa pues se sabía que en ella se elegía nuevo presidente de la república sin embargo los delegados de la división del norte y los del ejército libertador no querían que fuese elegido inmediatamente sino hasta que se entregaran plenamente a la asamblea los delegados surianos a pesar de ello se votó post 79 votos a favor contra cuadrado en contra los constitucionistas ganaron que se procediera a la elección los surianos por favor de Sotugama impugnaron la decisión y dijeron que entonces rompían su compromiso con la asamblea Obregón preguntó a los zapatistas si estaban conformes con esa salida y si estarían dispuestos a apoyar al presidente que se eligiera Sotugama contestó lo haremos si conocemos el nombre del candidato son las órdenes secretas de mi general Zapata los constitucionalistas se habían puesto de acuerdo previamente para impulsar la candidatura de Antonio y Villarreal desde que llegaron a Aguascalientes Villarreal era el candidato más fuerte y tenía el despado de la mayoría de los pacificadores y de varios prominentes generales carrancistas como Pablo Gonzala el otro candidato fuera era Eduardo Ay sostenido también por los pacificadores pero al parecer no logró el apoyo de su corriente se manejaban también los nombres de los villistas José Isabel Robles y del general del ejército del noroeste Juan G. Cabral que ya no tenía ninguna posibilidad de ganar si los constitucionalistas no borraban por ellos al preguntarse explícitamente a los zapatistas cuál era su posición ante estos nombres Paulino Martínez contestó que el ejército libertador tenía instrucciones de Zapata de oponerse a la candidatura de Villarreal en cambio dijo que verían con buenos ojos la de los villistas Robles y Aguirre Benavides así como la del constitucionalista Cabral los pacificadores y los carnaxistas no esperaban eso tan no tenían previsto el ver zapatista que según relata el general Vito Alesio Robles Antonio Villarreal se había salido poco antes de la asamblea para irse a cambiar a su hotel y ponerse el traje con el que se dio un vestido como presidente de la república ante esa sorpresa y como no podían venir un candidato que enfrentara a la oposición de alguna de las corrientes los constitucionalistas encabezados por Obregón pidieron un receso para ponerse de acuerdo entre ellos y platicar con los principales jefes de las otras dos corrientes Obregón maniombró hábilmente y consiguió los votos constitucionalistas para que el candidato fuera el general y gobernador de San Luis Potosí y Eulalio Gutiérrez así pues la terna se votó fue Eulalio Gutiérrez José Isabel Robles Juan Cabral esta terna obtuvo la conformidad de los surianos y a su vez la división del norte hizo saber que tenía instrucciones de no votar por ningún candidato de sus propias filas esa misma noche después de una sesión se procedió a la votación los zapatistas no podían votar todavía los villistas votaron en Boque por Cabral y la mayoría constitucionalista decidió la elección en favor de Eulalio Gutiérrez la votación fue 88 votos para Gutiérrez 37 votos para Cabral 2 para Robles el zapatismo expresó que Gutiérrez contaba con el apoyo suriano al conocer los resultados de la votación todos gritaban con entusiasmo viva el general Eulalio Gutiérrez viva la convención viva la revolución viva Villa viva Zapata viva México el vicepresidente general Panfilo Natera hirriéndose con su alta estatura y empuñando con la diestra la histórica bandera de la convención hizo la declaratoria es presidente provisional de la república mexicana el general Eulalio Gutiérrez quien obtuvo la mayoría de votos se escuchó una tempestad de aplausos todos estaban jubilosos Eulalio Gutiérrez visiblemente conmovido ascendió al escenario antes de que pudiera hablar fue ruidosamente emocionado al fin con frases que pudiera entrecortadas y difíciles de entender expresó agradezco la muestra de confianza que se me ha dispensado protesto aquí en este lugar cumplir hacer cumplir todas las disposiciones que manden de esta honorable asamblea muchísimas gracias perdón por la paciencia y espero no ver desavidado a la honorable mesa de esta institución mil gracias muy bien estimado ingeniero que barbaridad verdad que inicios de nuestro siglo veinte ya no le entran al conocimiento no ojalá que no nos olvidemos gracias al señor presidente que le dio voz a los delbarrinos venimos a expresar los acontecimientos de esa gloriosa convención de Huascalipa bien bueno pues vamos ahora a entregarle la palabra a nuestro presidente el doctor Arturo Julián Ballesteros para que nos haga sus comentarios y entreguemos el reconocimiento a nuestro conferencista sí muchas gracias antes de pasar a entregar el reconocimiento no sé si alguna persona de aquí de la sala quisiera aprovechando este trabajo que ha presentado el ingeniero José Luis Ortiz si alguien tuviera algo que comentar alrededor de esto yo tengo una pregunta porque me me impresionó la fotografía aquí del general Zapata pero no sabía si era por el año dedicado a Zapata o en algún momento de toda esta parte cuál fue el significado que tuvo Zapata que pudiera resaltar ingeniero si se fijan una vez que se electo Francisco I. Madero él buscó la forma de cómo hubiese una no convención porque no era su lenguaje sino una reunión para evitar y si le hubiesen hecho caso a Zapata se habían salvado unas 50 mil unas 50 mil vidas yo creo que Zapata es el hombre más ecuánime de la revolución fue más importante Francisco Villa porque Francisco Villa si llegó a tener 25 mil hombres en su yo que Emiliano Zapata nunca rebasó a los 5 mil hombres yo creo que a Villa le sobraron generales pero le faltaron ideales a Zapata le faltaron generales pero le sobraron ideales muy bien General Cleber ahorita le pasen el micrófono para escucharlo gracias pues primero que todo felicitar a nuestro consocio pues por el trabajo que ha presentado y desde luego todo esto implica investigación tiempo tesón en fin todo eso pues hay que reconocerlo por eso lo felicito pero desgraciadamente nuestra historia está plagada de mentiras desde el inicio de la revolución el disque iniciador fue oficialmente Francisco I. Madero pero él estaba vendido a los intereses de los Estados Unidos ellos varias compañías petroleras son las que patrocinaron con fuertes cantidades de dinero para completar cerca de un millón de pesos de aquel tiempo para que no hiciera la revolución sino simple sencillamente quitar a don Porfirio todo esto se había creado desde la reunión Díaz Taft en que Estados Unidos le pidió algunas cosas a don Porfirio y don Porfirio le dijo que no una de tantas cosas era que no hiciera el ferrocarril transísmico porque esto iba a ser en contra de los intereses de los Estados Unidos en el canal de Panamá por otra parte que devaluara la moneda mexicana cosa que le dijo que no que las concesiones que tenían las compañías inglesas de petróleo se las quitara para pasarse las compañías gringas también le dijo que no entonces decidieron los Estados Unidos que como no les convenía ese régimen había que derrocarlo y quien se prestó para esto Madero y desde luego hay que tener un criterio de lo que es ser estadista digamos Pancho Villa que conocimientos tenía si con trabajo sabía leer y escribir ahora Zapata si él era un individuo que reconozco que fue un individuo importante pues por su mística por su dedicación y porque lo que él proponía era una cuestión justa pero dentro de los problemas de México de aquel tiempo esta cuestión de que proponía Zapata era una ocasión mínima se puede decir era una cuestión si regional no era nacional en fin entonces quien realmente considero yo que si tenía ese criterio esa inclinación pues de estadista era este Carranza ¿por qué los carrancistas se opusieron a que Villa tuviera más poder? sencillamente porque Estados Unidos primero su hombre fue Madero cuando muere Madero entonces le pagan a bueno que hizo un levantamiento de acuerdo con el plan de la empacadora ahorita no me viene el nombre ahora ¿de dónde sacaron dinero todas estas gentes? estaban perfectamente armados y todo esto cuesta dinero dinero y dinero bien es derrotado este este individuo por Huerta entonces pasó a ser Pancho Villa el el importante para y desde luego también ya ya Huerta había perdido pues su simpatía por parte del gobierno de los Estados Unidos cuando llega Woodrow Wilson entonces Villa si tenía un poderoso ejército y sobre todo muy numeroso pero todo eso cuesta dinero hay que pagarles diariamente a estas gentes hay que darles de comer hay que darles armamento hay que darles municiones y todo eso cuesta no dinero muchísimo dinero ¿de dónde sacaban? dicen los de la historia oficial era porque vendía ganado robado cuánto ganado debería vender para obtener esas enormes cantidades ¿no? de dinero para mantener ese ejército entonces todas estas actuaciones de Carranza eran para que estos que estaban sirviendo a los intereses de los Estados Unidos no tuvieran mayor poder y aquí le podríamos seguir más pero no se trata de eso sino sencillamente para que tengan un concepto más claro del porqué de las cosas ¿no? hay que rascarle un poquitín más y desde luego no dejarse llevar por lo que está escrito en nuestra historia porque estamos en la lona muchas gracias bien quizás una última participación felicidades por el trabajo creo que es interesante recordar esta convención de Aguascalientes de 1914 ¿por qué no nos platicas un poco una vez que se logra ponerse de acuerdo y nombrar a Eulalio Gutiérrez ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas a partir de ese acuerdo que tienen todos los jefes guerrilleros en esa época ocho días después que lo nombran él era gobernador de San Luis Potosí se lleva ya la el estandarte de presidente que le da la convención se va a Querétaro está hace cinco días y se traslada a la ciudad de México llevando a Roque González Garza como presidente de la convención si ustedes se acuerdan hay una foto histórica donde Carranza toma la capital perdón Emiliano Zapata toma la ciudad de México y ya Villa se viene se pone de acuerdo se encuentra en Xochimilco pero Carranza parece otro viejo reaccionario como me ha perturbado a mí todos los días Zapata con sus generales toma la ciudad de México y él espera en Xochimilco a Francisco Villa y juntos se van a la a la capital del país Carranza se inconforma Obregón y Calle se inconforman sigue la pugna no se entienden y se desata la la última la última la tercera revolución y en eso acaba los acuerdos y el trato de Morelos no fue más un estandarte mudo de lo que ahí se acordó y prácticamente ese fue el peregrinar de cerca de 45 días de discutir la convención de Aguascalientes si muchas gracias bueno yo quisiera destacar que esta benemérita institución la benemérita ciudad de geografía estadística precisamente tiene esta particularidad principio en principio identificar algunas fechas que vale la pena mantenerlas en la memoria y así como inició su presentación José Luis Ortiz García diciendo que hace 105 años bueno ya ahorita son 8 horas con 30 minutos a 47 minutos pasó esta parte de los sucesos que se presentan y es una efectivamente como él lo dijo esta institución busca mantener en la memoria algunas fechas que son muy importantes y son importantes también por los personajes que participan siempre a veces cuando hablamos de personajes la gente los identifica como nombres de calle y no precisamente como personas que tuvieron un papel importante a lo que lo que tenemos hoy como nación y en ese sentido al hablar de Obregón por ejemplo es fundamental en esta en estas presentaciones que nos que nos ha hecho sin lugar a dudas también el marco de este aniversario que se que se ha nombrado el año de Emiliano Zapata también es algo fundamental y quisiera destacar por último que algo que también nos distingue es que pues es un espacio en donde personas como el maestro que tiene una pasión me ha llamado mucho la atención algo que tiene la mayoría de nuestros consocios es de que tienen una formación profesional pero tienen aparte una pasión que la pueden desarrollar en la Benemérita en el caso del ingeniero José Luis Ortiz esa pasión por la historia ha sido fundamental y permite el diálogo con personajes como también escuchamos aquí muchas gracias general Cleber por este comentario que dio en esta sesión porque es la posibilidad generales del ejército pueden dialogar con personas que tienen otras profesiones en el carácter científico y otras que coincidimos en las pasiones alrededor de nuestra historia de nuestra geografía y eso es fundamental bueno en ese sentido me permito entregar a nombre de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco en el marco del 155 aniversario de su fundación aquí en Jalisco y 186 años de nuestra sociedad nacional este reconocimiento al ingeniero José Luis Ortiz García por esta presentación que versó sobre la soberana convención de Aguascalientes en 1914 muchísimas gracias ingeniero por su comunicación alrededor de esta fecha histórica al contrario muy agradecido muchísimas gracias y también el ingeniero puso en la mesa un tema que también junto con las reflexiones del señor presidente pues tiene que ver también con la herencia para la juventud porque es verdad así que nos va a pasar cuál es el futuro de una nación ni de una sociedad cuando empezamos con graves olvidos bueno hay quien sostiene que cuando se pierde la memoria con relación a la historia se corre el riesgo grave de repetir así repetir plato entonces precisamente nuestra benemérita como nuestro presidente lo acaba de decir esa es otra de sus razones precisamente fundamentales la preservación y la transmisión con personalidades que como lo dijo también y tiene toda la razón independientemente de las profesiones a las que nos hemos dedicado hay una pasión y qué bueno que hay instituciones como estas que aquí las reciben y aquí obviamente las entregan con toda generosidad con toda generosidad y por eso es importante qué bueno que también observamos aquí la presencia de jóvenes incluso miembros de nuestra propia institución ya como tal como miembros societarios que esos jóvenes deben recibir la estafeta ¿por qué? pues por obvias razones la biología manda entonces esa es la misión de nuestra benemérita y bueno pues gracias señor presidente gracias mi estimado ingeniero José Luis Ortiz y bueno pues vamos ahora a entregarles a ustedes los siguientes avisos el martes 15 de octubre a las 20 horas vamos a tener la presentación del trabajo de ingreso al que están todos ustedes invitados de la doctora Betania Rodríguez Pérez titulado la ejecución fíjate que interesante la ejecución de la pena de muerte o la conmutación de este castigo un estudio del caso de dos reos de homicidio juzgados por la real audiencia de Guadalajara 1807-1815 digo que interesante porque seguimos precisamente hurgando en todos estos acontecimientos y a propósito de las condiciones de todo lo que nos está pasando en estos tiempos pues imagínense que interesante para no repetir los errores ver que pasó en aquellas épocas y en esas latitudes bien y bueno pues después de este aviso invitarlos como siempre ocurre para que sigamos conversando y dialogando aquí con nuestro amigo el señor ingeniero y consocio José Luis Ortiz pues al convivio y además les voy a decir que el maestro Ortiz nos trajo este el tonaya ya sabrán entonces dice que no habrá límite para el que guste así es de que eso también se lo vamos a agradecer señor presidente y bueno pues le vamos a pedir a nuestro presidente el doctor Arturo Gurriel Ballesteros que nos haga el favor como siempre de clausurar esta solemne sesión si muchísimas gracias maestro jurado Párez por haber conducido nuestra sesión académica del día de hoy es muy interesante lo que decía nuestro prosecretario en relación a este a esta primera de las series de nuevos ingresos de personas que se dedican a la parte de la historia y como vamos a recordar cuando existía la pena de muerte aquí en Jalisco que fue lo que las circunstancias que había en ese en ese contexto va a ser sin lugar a dudas muy relevante y bueno de nueva cuenta agradecer a todos ustedes su presencia aquí al ingeniero José Luis Ortiz su presencia y también que haya iniciado la parte de su conferencia con esta con este elemento con este valor que tiene nuestra institución que es el respeto a todas las formas de vida nos da orgullo decirlo desde su fundación ha tenido este propósito así que muchas gracias y siendo las 20 horas con 50 minutos de este día 10 de octubre del 2019 que usuramos nuestra sesión académica del día de hoy muchas gracias por su presencia gracias